Una célebre editora de moda. Era muy glamurosa. Era una especie de deslumbrante fenómeno. Una secreta vida amorosa. Me había asegurado que era imposible que se quedase embarazada. Y una muerte desconcertante. No se podía descartar a nadie. Dinero antiguo, glamour neoyorquino y atracción fatal que chocan. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. El cabo del miedo. 911, ¿cuál es su emergencia? Se trata de Christa Worthington. No sé qué ha pasado. Estoy seguro de que ha muerto. La policía de Truro, Massachusetts, cerca de la punta de Cape Cod, responde a la llamada. El escritor local de literatura infantil, Tim Arnold, dijo que iba a devolver una linterna a su vecina Christa Worthington, cuando tropezó con una horrenda escena. Vio que habían abierto la puerta trasera de una patada, dijo. El pestillo estaba colgando. Entonces, entró en la casa y descubrió con horror que Christa yacía medio desnuda en el suelo. Aferrada a su cuerpo, estaba su hija de dos años y medio, Ava. Y llamó y dijo que la pequeña le miró. Él se acercó, la levantó del suelo y descubrió que Christa no respondía. Tim dice que no consiguió encontrar un teléfono en la casa de campo, por lo que corrió a través del bosque hacia su casa para llamar pidiendo ayuda. Soy un amigo suyo, iba a devolverle una linterna y vi una luz encendida. La escena que hay dentro no se parece a nada que el cuerpo de policía de esta pequeña localidad haya visto nunca. Fue un ataque violento. Era una escena espantosa. Había mucha sangre. Incluso para la gente que se gana la vida con este tipo de trabajo, examinar escenarios de crímenes era particularmente escandaloso y horrendo. La madre soltera y exeditora de moda de 46 años, Christa Worthington, yace muerta en el suelo de su cocina. Ha sido golpeada brutalmente. Está llena de hematomas y tiene una única herida de arma blanca que le atraviesa el pecho. Con respecto al estado del cuerpo, yo no diría que nadie que analizase el escenario del crimen sospecharía de una agresión sexual. La policía calcula que la mataron dos días antes. Christa estuvo en esa casa más de 48 horas. Y su pequeña de dos años estuvo encerrada en la casa con ella durante todo ese periodo de tiempo. Ava está ilesa, pero claramente traumatizada. Las huellas dactilares de Ava estaban en el torso de su madre. Se encontró una manopla. Ava había intentado lavar a su madre. Dijo a la policía cuando llegaron que mami estaba sucia. Se refería a toda la sangre. Tras hablar con ella, se consideró que en realidad no había presenciado nada. Cuando su cuerpo es conducido al depósito, la comunidad ribereña se siente aturdida como consecuencia de su primer homicidio en más de 30 años. Una joven madre, una maravillosa criatura. Es algo increíble. En un lugar conocido por su agreste belleza y singular encanto, el único pensamiento que ocupa ahora las mentes de la gente es el asesinato. Era el tipo de crimen de gran ciudad del que la gente de Truro había pagado muchos dólares por escapar. Cuando era pequeño, mi familia solía veranear en el Hotel Belmont, en Harwick, y todavía me encanta pasar mis vacaciones en el cabo. Resulta difícil imaginar este idílico lugar como escenario de tan horrible crimen. ¿Cómo era posible? ¿Por qué vendría alguien a Truro y se dirigiría a casa de esa persona en particular con la intención de matarla? La policía estatal de Massachusetts envió técnicos al escenario del crimen para examinar la casa. Pero los primeros en acudir habían creado problemas. Se enfrentaban al escenario de un crimen que había sido totalmente contaminado por 14 o 15 sanitarios entrando y saliendo de esa casa antes de la llegada de la policía. Vivimos en un pueblecito tranquilo en la punta del Cape Cod. Aquí nadie sabe cómo se investiga el escenario de un asesinato. A pesar de la contaminación interior, los investigadores consiguen salvar varias pruebas fuera de la casa. Parecía haber signos de pelea, objetos personales de Krista, un pasador para el pelo, sus gafas, calcetines, todo se encontró fuera. Y después había unas marcas que conducían a la puerta como si una persona hubiera sido arrastrada y sus brazos y sus pies hubieran ido rozando el suelo. Parece que Krista había sido atacada fuera de su casa, arrastrada dentro y después asesinada. Vieron que había un teléfono móvil sobre una mesa. Pudieron ver el número 9 en la pantalla. La policía dijo que quizá Krista intentaba marcar el 911 en ese momento. Fue golpeada hasta el punto de la incapacidad. Los investigadores no encuentran el arma homicida, pero el cuerpo de Krista les proporciona una pista crucial. La policía tomó muchas muestras de ADN y realizó analíticas y pronto se dio cuenta de que en los momentos coincidentes o inmediatamente anteriores a su muerte, Krista había tenido relaciones sexuales con alguien y tenían semen y a partir de él tenían ADN. Tomando como base la ubicación del ADN, diría que se llegó prácticamente a la conclusión de que quienquiera que dejó el ADN era probablemente el asesino. El ADN podía ser una pista inestimable para identificar el asesino de Krista o una de las últimas personas que la vio con vida. Pero no serviría de nada hasta que la policía pudiera seguir el rastro de un sospechoso. Cuando tienes un caso sin testigos, se trata de interrogar a las personas cercanas a la víctima. Desde luego todo el mundo está afectado. Y es que todo ha cambiado. Tenía que ser alguien, alguien de alguna parte que la conocía. Con menos de 2.000 personas viviendo en Truro durante el invierno, los residentes temían que el asesino pudiera estar en la casa de al lado. En los días posteriores al asesinato todo el mundo decía, ahora tendré que cerrar la puerta con llave. Y evidentemente el hecho se propagó como una onda expansiva por toda la comunidad. Las autoridades celebran una conferencia de prensa para calmar los agitados nervios. Pero la policía poco puede hacer para frenar el miedo o el frenesí de los medios en torno al asesinato. Cuando mi teléfono empezó a sonar, cuando reporteros de todo el país empezaron a llamarme y pensé, ¿qué está pasando? Rápidamente me di cuenta que la historia poseía elementos de prensa sensacionalista. Krista había escrito artículos para elegantes revistas como W, L y Harper's Bazaar. No llegué a conocerla, pero tengo muchos amigos en ese mundo que la conocieron. Y a todos les perturbó profundamente su asesinato y los secretos que los investigadores estaban a punto de descubrir. Una semana después de que Krista Worthington fuera hallada asesinada en su casa de la playa en Cape Cod, familia y amigos se reunieron para una misa de funeral. Fue una reunión muy sombría. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Era tan impensable que algo así hubiese sucedido. Los amigos recordaban a una mujer que lo tenía todo. Era incondicionalmente feliz. No le quedaba nada que esperar, nada que anhelar. Estaba incondicionalmente satisfecha. Según todos, Krista vivía una vida de ensueño. Ella tenía un trabajo con mucho glamour. Viajaba a París, Nueva York. Salía con muchos hombres distintos. Pero Krista siempre anduvo buscando algo, creo que un poco inalcanzable. Se había trasladado a Truro solo cuatro años antes de ser asesinada. No tenía nada que ver con la riviera francesa. Pero aquí, en su casita en las dunas, por fin había encontrado la felicidad. Le encantaba a Truro. Realmente ocupaba un lugar central en su corazón. Esta era su casa, sus raíces. Tenía parientes en toda la zona. Y en el pueblo todos la conocían por su nombre. A grandes rasgos, ese era su terreno ancestral. Allí hay incluso calles con el nombre Worthington. Ese tipo de cosas. Krista creció siendo la hija única de Gloria, pintora, y Topi, fiscal del Estado. Vivían en el barrio residencial de Hingham, en Boston. Pero todos los veranos hacían las maletas y se iban al cabo, donde su apellido era muy conocido entre la élite veraneante. Los Worthington llevaban generaciones yendo a Truro. La familia Worthington es una de las más importantes, si no la más importante de las familias de esa zona de Cape Cod. El abuelo de Krista fue uno de los empresarios más importantes de la población y uno de sus mayores terratenientes. El patriarca de la familia Worthington, John Padre, era una figura destacada de la industria pesquera, de la venta de pescado. Y durante la depresión, John compró muchas tierras. Mientras el abuelo de Krista amasaba rápidamente una fortuna, su abuela, Tiny, lanzaba una línea de ropa muy rompedora partiendo de auténticas redes de pesca de Cape Cod. El amor de Krista por la moda había nacido. Tras graduarse en Bazar, la joven periodista consiguió una bicoca de empleo en Women's Wear Daily. Pronto estaba viajando a París y a las pasarelas de Givenchy, Dior e Yves Saint Laurent. Era muy glamurosa, era una especie de deslumbrante fenómeno. Era la jefa de la oficina de Women's Wear Daily en París y conocía a todos los diseñadores y sabía cómo vivir bien allí. Krista figuraba en la lista de invitados de todos los eventos más elegantes, de desfiles de moda a partidos de polo, pasando por bailes de gala con la realeza europea. Sabían que tenía una agenda que era para morirse de envidia. Las estrellas de la moda más importantes del momento contestaban a sus llamadas telefónicas. Los encargos de artículos como periodista freelance la llevaron a Londres y después a Manhattan, donde el champán continuó circulando. Era la época de dinastía, todo era lo grande, ostentoso y glamuroso y las grandes fortunas derrochaban su dinero en esos acontecimientos. Ibas a Estudio 54, era... era muy embriagador. Es posible que Krista alternara con los famosos, pero siempre pareció un espíritu libre. Aunque tenía armarios llenos de diseños de alta costura, casi siempre estaba en casa con vaqueros y hallazgos de tiendas de segunda mano. Todo el que la conocía de verdad tendía mucho más a imaginarla con pantalones de chándal y sudadera y con el pelo alborotado porque tenía que cumplir con un plazo de entrega y no había tenido tiempo de... adecentarse. En cambio, se arreglaba mucho para las fiestas y el trabajo. Bien, ya se sabe, pero eso no era lo suyo. En la época en la que Krista estaba a final de la treintena, la vida trepidante había perdido su atractivo. Anhelaba una existencia más sustancial. Los valores eran erróneos, pero estaba realmente echando una segunda mirada a lo que era importante para ella. Y dijo a sus amigos que lo que importaba era crear una familia propia. Creo que llegó un punto en el que se dijo, oh Dios mío, he pasado toda mi vida sin tomarme en serio mi objetivo de llegar a ser madre. Y será mejor, será mejor que me ponga a ello. Y empezó a ponerse un poco frenética con el tema. Pero cuanto más pensaba en tener un hijo, más se planteaba tenerlo sola. Krista pasó a formar parte de una organización llamada Madres Solteras por Elección. Y se estaba planteando, tal vez, recurrir a la inseminación artificial para tener un bebé. Incluso se llevaba a casa breves biografías de los donantes y también grabaciones con las voces de los donantes. Después supo dos cosas que la llevaron a ese gran cambio en su vida. Primero, los médicos le dijeron que no podía tener hijos. Después a su madre le diagnosticaron cáncer. Krista regresó a Nueva Inglaterra para estar más cerca de su madre. Con el tiempo se mudó a West Wynn, la antigua casa de campo de la familia en Truro. Pronto esas pasaron a ser sus señas permanentes. Creo que simplemente deseaba pasar a la siguiente fase y eso suponía volver a sus raíces, que ella amaba mucho. Esa es una zona preciosa. Truro, fuera de temporada, puede ser un lugar desolador y solitario. Sobre todo para una mujer acostumbrada a fabulosas fiestas y croissants recién hechos. Al llegar el día del trabajo, en USA y Canadá, el primer lunes de septiembre, la gente elegante hacía las maletas y dejaba atrás los arrastreros, el pescado y a los lugareños. Es muy pacífico y calmado. Es literalmente la antítesis de Nueva York. Y en ese momento de su vida, el lugar en el que estaba, era el sitio ideal para ella. Fue allí, durante el verano de 1998, cuando Krista tuvo una aventura con un hombre llamado Tony Jackett, un pescador local y el comisario para el marisco en la localidad. Tenía fama de que le gustaban mucho las mujeres, que le gustaba muchísimo la compañía de las mujeres. Y por eso, cuando me enteré de que Tony había mantenido una relación con Krista, no me sorprendió. Milagrosamente, Krista se quedó embarazada. Fue realmente su sueño hecho realidad en cierto modo, porque no tenía ninguna esperanza de que esos sueños fueran a cumplirse. Por lo tanto, fue extraordinario para ella. Para Tony no fue tan extraordinario. Yo estaba en estado de shock, porque me había asegurado que era imposible que se quedase embarazada. Y me puse a pensar... Oh, Dios mío, me he metido en un buen lío. Krista estaba en éxtasis con su embarazo. Pero Jackett estaba casado y con seis hijos, y no tenía intención de pedir el divorcio. Si hablas con sus conocidos, te dicen, Krista Worthington, buena chica, mal gusto con los hombres. Krista, en realidad, no quería que Tony se implicase en el embarazo. Decía que ella se ocuparía de las cosas y que él no tenía que hacerse cargo de nada. El acuerdo parecía funcionar. A medida que el tiempo pasa, me digo que quizá no tengo por qué contárselo a mi esposa. Pero después de un año y medio criando a Ava ella sola, Krista quería que su hija tuviera algo más. Y en un momento dado, decide que quiere que yo me implique. Jackett se vio obligado a hablarle a su mujer de la aventura y de la niña. No sabía cómo se lo iba a tomar mi mujer. Estaba preparado para que ocurriera algo irreparable y que tuviera que pasar página. Pero su matrimonio sobrevivió y con el tiempo, Ava fue incluso bien acogida por la familia Jackett. Y durante aproximadamente un año, nos relacionamos y confraternizamos por el bien de Ava, porque eso era lo que Krista quería. Pensábamos que todo iba estupendamente y así era. Ella no quería un seguro sanitario y puse a la niña en el mío. Eso fue todo lo lejos que llegamos. Nunca fuimos a un tribunal porque ella no quería. Los investigadores ahora se preguntan si Jackett albergaría resentimiento hacia Krista por todos los problemas que le había causado. Y cuando supieron de la herencia de un millón de dólares de Ava, las sospechas se hicieron aún más profundas. En la superficie, eso le daba un móvil. La niña tenía una cuantiosa herencia. Él era el padre de la criatura y creo que eso suscitaba unas cuantas preguntas. La policía interroga a Jackett, pero este niega categóricamente haber tenido nada que ver con el asesinato. ¿Mató usted a Krista? No puedo imaginar que nadie me pregunte eso. Mi respuesta va a ser naturalmente no. Ni siquiera estuve cerca de la casa. Los antiguos amantes siempre ocupan un lugar preferente en la lista de sospechosos, pero Tony no era el único ex que destacaba. A la policía también le interesaba otro hombre con acceso a la casa de Krista y a su dormitorio. Mientras la policía continúa investigando a Tony Jackett, el padre del bebé de Krista Worthington, aparece otro sospechoso. Pronto se enteran de que Tim Arnold, el hombre que encontró el cuerpo de Krista y llamó a la policía, había sido mucho más que un simple vecino. Tim Arnold es un tipo interesante, es ilustrador, también escribe libros infantiles. Ella vivía justo detrás de Krista y podía ir andando hasta la casa de ella desde el porche trasero de la suya. Cuando Krista vivía aquí, en el frío invierno, con la pequeña Ava, se hicieron amigos. Y muy pronto pasaron a ser amantes. Estuvieron saliendo durante casi un año, tras el fin de la aventura de Krista con Tony, y hasta vivieron juntos en West Wing cuatro meses. Durante ese tiempo, Arnold se encariñó muchísimo con Ava. Está muy apegado a Ava. Hay quien dice que está demasiado apegado a Ava. Pero después de un año, Krista puso fin a la relación. Él era una persona muy absorbente, creo, y ella también lo era. Al principio se ayudaron mutuamente, pero creo que después él empezó a agobiarla un poco, y Krista le pidió que se marchara. Arnold quedó destrozado. Después de mucho tiempo, llegué a conocer bien a Tim, y noté que sintió una gran sensación de pérdida cuando Krista lo dejó. Dos escritores que encuentran el amor a lo largo del camino. Al principio debía de ser el éxtasis, pero cuando un romance está en plena eclosión, tener a tu amante en la casa de al lado puede resultar tremendamente práctico. Pero cuando la floración de la rosa ha pasado puede ser una tortura, los investigadores tuvieron que preguntarse si se preparó el escenario para el asesinato. El hecho esencial es que Krista rechazó a Tim, y surgió la hipótesis de que el amante despechado, en un ataque de furia, perdió el control, la golpeó y la apuñaló hasta matarla. La versión de Tim sobre el hallazgo del cuerpo también levanta sospechas. 911, ¿cuál es su emergencia? Se trata de Krista Worthington, soy amigo suyo, estoy seguro de que ha muerto. Había mencionado un detalle del asesinato de Krista que no tendría que haber conocido. Dijo a la policía que había sido apuñalada. En aquel momento, la policía ni siquiera lo sabía. Según los inspectores, la herida no era visible. En ese momento, solo el asesino podía saber que había sido apuñalada. Ahondando un poco más, los investigadores encuentran una historia de conducta sospechosa. Hubo una ocasión en la que Krista le pidió que dejara de presentarse en la casa sin avisar. Se sugirió que se lo había tomado demasiado a pecho y que prácticamente la estaba acosando. Arnold niega haber matado a Krista, pero los policías no están convencidos y lo presionan. Hubo ciertas cosas que Arnold había dicho y hecho que de algún modo resultaban contradictorias. Cuando la policía aprieta las clavijas a Arnold, éste asegura que le habría sido físicamente imposible haber cometido el asesinato. Sufre de un trastorno cerebral poco corriente que lo deja débil y aturdido. Padecía cierta discapacidad. Eso a Krista a veces le resultaba difícil. Tenían ciertos problemas. Él me había contado que una vez Krista le dijo que le daba miedo que al coger a la niña se le pudiera caer a causa de su dolencia. En la semana posterior al asesinato de Krista, la policía interroga a Arnold y Jacket repetidamente. Toman muestras de ADN de ambos hombres, pero ninguno de los dos concuerda. Los investigadores tendrán que ampliar su búsqueda. Han dicho que todavía no saben quién contribuyó con ese semen al escenario. Los inspectores se preguntan si Krista podía haber tenido un nuevo novio secreto, pero no parece probable. Krista hablaba a sus amigos de todos los intereses amorosos que tenía en su vida. Los dos novios que había tenido allí, Tony Jacket y Tim Arnold. Todos sabíamos de su existencia prácticamente desde el primer día. Si yo me hubiera enterado, lo habríamos sabido enseguida. Pero quizá después de todo, el asesino podía no ser un antiguo amor. A través de entrevistas con amigos y familia, los investigadores encuentran conflictos en el continente. También descubrieron que el padre de Krista estaba saliendo con una mujer que despertó su interés. Era alguien que en el pasado había tenido problemas con la ley. Años atrás, el padre de Krista, Topi, había sido ayudante del fiscal general en Massachusetts. Y sus colegas lo tenían en muy alta consideración. Es un hombre que había llegado muy arriba dentro de su profesión. Ahora, el viudo de 73 años no acaba de hacer honor al apellido Worthington. Los investigadores descubren que ha estado manteniendo a Beth Porter, de 29 años, una mujer con un historial de cargos por prostitución y droga. El asunto se remontaba a varios meses antes de la muerte de Krista. Los veo juntos de vez en cuando. Eso es lo único que sé de ellos. Se ocupan de sus asuntos a puerta cerrada. Era el hombre mayor que la mantenía, o lo parecía. La situación con Topi y Beth Porter era evidentemente un giro más en una situación que parecía contar con un buen elenco de personajes interesantes y giros y sorpresas. La revelación es profundamente embarazosa para los Worthington. Tenemos a un hombre con todas esas credenciales. Escuela preuniversitaria de Harvard. Abogado por la Facultad de Derecho de Harvard. Y que ha estado manteniendo una aventura con una prostituta adicta a la heroína de casi 30 años, de la zona de Boston. Los amigos lo cuentan a los investigadores. A Krista el apaño la puso furiosa e intentó ponerle freno. Estaba totalmente fuera de sí al ver lo que sucedía. No podía creer que su padre se hubiera liado con esa mujer, que en primer lugar, estaba muy por debajo de él. En segundo lugar, era muy joven. Y en tercer lugar, a ella le parecía terriblemente manipuladora. Krista llegó al extremo de contratar a un investigador privado para que vigilara y tendiera una trampa a su padre y demostrar que el padre era incompetente y encerrarlo. Si Krista hubiera tenido éxito con su plan, el tren del dinero de Beth Porter se habría parado con un gran chirrido. Ella me había contado que había intentado o bien poner fin a la relación o al menos poner fin a que él se gastase el dinero con Elizabeth Porter. Y yo pensé, guau, aquí hay un buen móvil. Este caso tenía una lista de sospechosos digna de una novela de Agatha Christie. Primero estaba el tenorio comisario de mariscos. Después, el discapacitado autor infantil. Y ahora, la ex fulana con un hacha que afilar. El público se lo comía con cuchara y aún vendrían muchos capítulos más. Los investigadores del asesinato de Krista Worthington desentierran un desagradable secreto familiar. Poco antes de su muerte, Krista intentaba poner fin a la relación de su padre con una reconocida prostituta con un historial de problemas con la droga. Parecía que el caso había dado un giro. De repente, tenemos a alguien con un móvil muy claro. Los detectives se dirigen a Quincy, una población conflictiva de clase obrera cercana a Boston, para interrogar a Porter y a un amigo suyo, Edward Hall. Los dos niegan cualquier implicación en el crimen. La policía invirtió mucho tiempo en investigar a Porter y a Hall. Y hubo discusiones, tal y como hizo constar la policía en sus informes, porque Toppy cortó el suministro de dinero, porque Krista le estaba presionando para que lo hiciera. Pero no se producen arrestos y las autoridades vuelven a centrar sus investigaciones en el área de Truro. Varias semanas después del asesinato, la policía interroga al yerno de Tony Jacket, Keith Amato. Era alguien que conocía a Krista y que en un momento dado fue invitado a subir para usar la ducha del jardín. Le había dicho, siempre que estés en la playa puedes venir a usar la ducha. Y sobre esa base fue interrogado. Keith fue llamado a la jefatura de policía. Allí le hicieron muchas preguntas. Dijo que los policías daban golpes en la mesa, que él empezó a sudar, a ponerse nervioso y que se dio cuenta de que la conversación mantenida entre él y la policía había dejado de ser amistosa. Pero cuando su ADN no coincide tampoco, la investigación vuelve a la casilla 1. La policía arroja una red aún más amplia, interrogando a todo aquel que conocía a Krista o que había estado alguna vez en su casa del cabo. El empleado de UPS, el agente de mantenimiento que había hecho algún trabajo, o manitas que habían hecho alguna chapuza, el basurero, ese tipo de personas. La policía incluso se desplazó a Nueva York para interrogar a los antiguos amigos y colegas de Krista. Me interrogaron a mí, interrogaron a mi esposa, interrogaron a tres o cuatro personas, que yo sepa, probablemente a unas cuantas más que no sé. Creo que vinieron aquí porque se estaban encontrando con calles sin salida. No estaban resolviendo el caso. La familia y los amigos de Krista ofrecieron una recompensa de 25.000 dólares con la esperanza de que sacara a la luz a personas que eran reacias a hablar. Pero el plan falló. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Krista, nadie había reclamado el dinero y el caso se enfrió tanto como el estrecho de Nantucket en invierno. Y para contribuir a las cargas de la familia, se estaba desatando una batalla por la custodia de la hija de Krista, en su testamento, Krista otorgaba la tutela de Eva a una antigua amiga, a Myra Chase. Yo tengo tres hijos y una hija y muchos amigos, por lo que básicamente tiene una casa llena de niños y ella está bien. Pero Tony Jacket, el padre biológico de Eva, quiere ser él quien la crie. Por lo menos habrá algún día que la queríamos lo bastante como para venir aquí a luchar por ella. Pero un juez le niega la custodia después de que el fiscal del distrito se niega a descartarle como sospechoso del asesinato. No solo no consigo la custodia de mi hija, sino que ahora con los medios aquí soy el sospechoso número uno. Un año y medio después del asesinato de Krista, la novela de misterio de gran repercusión continúa llenando titulares. Se publica un libro sobre el asesinato y rápidamente se convierte en bestseller. La impactante muerte de Krista toca la fibra sensible de personas de todo el país. Es una historia humana increíblemente complicada y profunda. Desesperada por resolver el caso, la policía consulta a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para crear un perfil del asesino. El FBI les dice que basándose en el análisis del escenario del crimen, el asesino vive probablemente entre ellos. El asesino es alguien local, no es un extraño. Es alguien que todavía está en la zona. Cape Cod se tambaleaba bajo la presión de su notorio asesinato sin resolver. Desde que los Kennedy establecieron su residencia de verano en Hyannisport, el cabo ha sido un puerto seguro para los adinerados. Todo el mundo estaba ya bajo sospecha. Cuando el tercer aniversario del asesinato de Krista Worthington se acerca, la policía está más convencida que nunca de que el asesino de Krista es un residente local. Estamos centrando nuestros esfuerzos en la comunidad de Truro, en gran medida como resultado de un reciente análisis del caso en combinación con el FBI. El principal obstáculo en esta investigación ha sido la identificación de ese perfil desconocido de ADN. Tenemos la confianza de que la comunidad de Truro puede ayudarnos a identificar quién es esa persona. Y la policía decide estrechar el cerco en Truro lanzando una operación red barredera. La oficina del fiscal del distrito quería obtener muestras de ADN de todos los hombres de Truro para ver si alguna muestra podía concordar con el ADN que encontraron en el cuerpo. La policía se despliega en las calles principales de Truro pidiendo frotis bucales a todos los hombres que encuentra. Se lo pidieron a los hombres de la gasolinera, de la tienda de comestibles, de la tienda abierta a las 24 horas de la licorería. La ciudad entera se volcó a la hora de someterse a la prueba del ADN. Algunos hombres acceden de inmediato. Ellos solo piden la ayuda de la comunidad, por eso me parece que debo ayudar. Otros se niegan. Alguien puede cometer un error administrativo y me pueden juzgar en alguna parte porque mi ADN se confundió. Solo el primer día se toman más de 75 muestras pero es una estrategia discutible. Y el ACLU, sindicato americano en pro de las libertades civiles, empieza a quejarse, sobre todo cuando los investigadores admiten que prestan mucha atención a cómo reaccionan los hombres ante su petición. Si no querías darle el ADN anotaban el número de tu matrícula y pasabas a una lista especial. La pequeña expedición de pesca de la policía del Estado provocó una tormenta de controversia. Quiero decir que sé que hay una investigación por asesinato y yo probablemente habría accedido pero imagínense, ¿estás a medio zamparte tu sandwich de langosta cuando un poli te detecta, se acerca pausadamente y te pide una muestra de saliva? Es una conversación común de todo el mundo en todas partes y yo creo que lo que ha sucedido sin duda alguna ha sacudido la comunidad. Para mucha gente de la localidad parece que la investigación no va a ninguna parte. Existía la sensación de que tal vez la policía había llevado mal el caso. Aquello era un intento desesperado por descubrir quién había matado a Christa Worthington. Y muchas personas creen que esa desesperación puede llevar el caso en la dirección equivocada. Además había una creciente tendencia de opinión que de hecho había fomentado la toma de muestras de ADN según la cual los polis iban a imputar a alguien e iban a tener que encontrar a alguien. Así que abrochaos el cinturón porque nos va a caer tarde o temprano. Esas inquietudes se ven reforzadas por informes según los cuales la policía había intentado coaccionar a sus sospechosos iniciales para obtener confesiones. Ejercen mucha presión sobre Tim Arnold para que confiese. Y sobre Kizamato, el yerno de Tony Jacket. Querían que confesase. Dijo que se dirigían a él con nombres despectivos. Le acusaron de tener relaciones sexuales con hombres. Pero la policía defiende sus métodos de interrogatorio y los análisis de ADN diciendo que la táctica ha surtido efecto otras veces. Hubo una pequeña población de Inglaterra en la que se hizo lo mismo y en ese caso al final se dio con un violador. Por lo tanto era algo que no estábamos seguros al 100% de que diera resultados pero creíamos que era un paso que valía la pena dar. Poco sabe la gente de Truro con qué lentitud se mueven las cosas en realidad. La policía ha tomado muestras de ADN a más de 100 hombres pero a causa del gran bloqueo en el laboratorio de criminalística del Estado la mayoría no se analizan. Muchas muestras jamás llegaron a analizarse y al final el fiscal del distrito dijo que había trabajo acumulado. Nos falta personal, nos faltan fondos y lo hacemos lo mejor que podemos. Mientras el CSI de Cape Cod se movía penosamente a paso de tortuga entre muestras de ADN escogidas al azar resultaba que el asesino vivía justo delante de sus narices. Parecía que en Truro la justicia no avanzaba más deprisa que el tráfico de los sábados sobre el puente de Sagamore. Tres años después del asesinato de Christa Worthington los investigadores por fin obtienen el resultado de ADN que estaban esperando. Estábamos en una reunión en el laboratorio de criminalística del Estado cuando recibimos la noticia de que se había obtenido un resultado. Era un individuo que había trabajado en el servicio de recogida de basuras. El delito se había producido en enero de 2002 y fue acusado en abril de 2002. todos estábamos muy contentos. Era una prueba muy significativa para el caso. El sospechoso se llama Chris McCowan. Cuando fue interrogado por primera vez dijo a los policías que a duras penas sabía quién era Christa. Chris McCowan dijo que no se había relacionado con ella aparte de recogerle la basura y quizás saludarla con la mano desde la puerta. Ese tipo de cosas. Y le dejaron en libertad. Dos años después los policías vuelven a interrogar a McCowan y él voluntariamente da una muestra de ADN. Pero en lugar de cotejar la muestra el frotis se quedó en un estante durante más de un año. Creo que la gente se quedó pasmada. Ese hombre había estado siempre delante de las narices del fiscal e incluso habían hablado con él. Le habían tomado una muestra de ADN y hasta ahora no se le relacionaba con el asesinato. La gente estaba muy indignada por la tardanza de esa revelación. Mientras la policía estaba en la inopia sobre la muestra de ADN el verdadero sospechoso había estado viviendo entre ellos durante casi tres años. Y cuantos más policías habían de McCowan más creían que por fin habían encontrado a su hombre. Christopher McCowan llegó a Cape Cod hace casi diez años procedente de Florida donde había tenido ciertos problemas con la ley. Había cumplido incluso condena en Florida. Su ficha policial incluye cargos de robo y de asalto y agresión e incluso después de trasladarse al cabo en los años 90 aún continuó causando problemas. Había tenido varias novias que en su mayoría habían pedido órdenes de alejamiento contra él y existía constancia de interacciones violentas entre ellos. Policías armados entran en la destartalada casa de huéspedes donde vive McCowan. Anoche a las 7.15 aproximadamente miembros de la unidad de inspectores de la jefatura de policía del estado de Massachusetts arrestaron a Christopher McCowan de 33 años por el asesinato en el 2002 de Krista a Worthington. Los inspectores interrogan a McCowan durante 6 horas. Inicialmente éste se ciña a su versión diciendo que no conocía a Krista pero cuando se le muestra la coincidencia de ADN McCowan empieza a cantar una melodía distinta. Al final contó a la policía que había mantenido una aventura con Krista. También admite que estaba en casa de Krista cuando ésta fue asesinada pero niega haberla matado. Dice que un amigo Jeremy Frazer es el verdadero asesino. En una historia llena de contradicciones McCowan dice que él y Frazer fueron a casa de Krista tras haberse pasado la noche bebiendo en busca de sexo. McCowan contó a la policía que Krista lo acogió en su casa a él y a Jeremy Frazer. McCowan contó a la policía que él y Krista habían mantenido relaciones sexuales consensuadas pero las cosas se torcieron cuando Krista sorprendió a Frazer revolviendo su bolso y se encaró con él. Según McCowan los hombres abandonaron la casa pero Krista lo siguió fuera. La policía declaró que McCowan dijo que Frazer se dio la vuelta y dio a Krista dos puñetazos en la cara que perdió los estribos se le cruzaron los cables y que después le aplicaron las botas lo que significa que se liaron a patadas con ella le dieron una buena paliza al final llevaron a Krista a la casa y de repente McCowan vio a Frazer coger el cuchillo y apuñalarla. La policía investiga a Jeremy Frazer pero este tiene una coartada incuestionable para la supuesta hora del asesinato. La única evidencia que podía situar a Jeremy Frazer en el escenario es una persona que había cambiado unas nueve veces su versión. Las autoridades acusan a McCowan de asesinato en primer grado con agravante de violación. Truro por fin suspira de alivio. Cuando el caso se encamina al juicio la historia trae una vez más a los medios internacionales y da origen a otro libro sobre el asesinato. He interrumpido un libro que estaba escribiendo para dejarlo en la estantería temporalmente porque esto tiene que hacerse. Los alegatos iniciales comienzan el 18 de octubre de 2006. El acusado era totalmente indiferente a sus sentimientos. La acusación presenta al jurado un caso que se centra en dos pruebas principales la muestra de ADN y la entrevista de McCowan con la policía que ellos consideraron una confesión. En un momento del interrogatorio se le pregunta ¿qué diría si Jeremy Fraser hubiera estado en otro lugar en el momento del crimen? Levanta las manos hacia el aire y dice pues que todo me cae a mí. La defensa argumenta que McCowan tuvo sexo de mutuo acuerdo con Krista y que las autoridades llenas de prejuicios raciales y bajo presión para resolver el caso le achacan injustamente el crimen a él. Basándose en una suposición la suposición falsa de que era imposible que una mujer de 46 años que estudió en Baza que viajó por el mundo una rica heredera tuviera relaciones sexuales consensuadas con un basurero negro sin estudios y conflictivo es en eso en lo que se basan. Después de tres semanas de testimonios el jurado inicia un proceso de deliberación inestable y con tensiones raciales. Este acaba en un punto muerto. Atención al dato uno de los miembros del jurado llama a su novio que casualmente está en la cárcel y ambos comentan la repercusión que tiene el juicio en los medios. La llamada es grabada y cuando el juez se entera del hecho ese miembro del jurado es rechazado. Dos días después se emite el veredicto. Nosotros el jurado emitimos el siguiente veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. McCowan es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mis pensamientos cuando fue pronunciado ese veredicto fueron para Christa y Abba Worthington y para la familia Worthington que no habían obtenido una resolución del caso para ellos. La mayoría de la gente considera el asesinato Worthington un caso cerrado pero todavía se sigue susurrando que un hombre negro de Cape Cod era un objetivo demasiado fácil. Que otros perpetraron el crimen y que la verdadera historia de lo que sucedió en esa casa de Truro jamás se conocerá. Dominic Dune para la televisión judicial. ¡B lorsgemos de la diapia radio! Solo sub Susan Don 21 21 21 21 22 Lo